La primera vez que lo hago y no sé, no sé cómo lo hago. ¿Te gusta? ¿Está buena la experiencia? Me gusta, está buena, entretenido. Sí, está bueno, me gustaría aprender más de esto, de este deporte. Y eso, nada. ¿Pudiste meter algún gol? Unos cuantos. Unos cuantos, bien. Maradona del polo. Bien. Alan es uno de los 80 chicos de la escuela Philly Day de la Villa 31 que fueron a Palermo y aprendieron los conceptos básicos del polo de la mano de los mejores jugadores del mundo. Estamos enseñando un poquito todo. Arrancamos muy con lo básico y la verdad es un poquito también, con el tiempo que tenemos, de enseñarle a que tengan un contacto de cómo se le pega la bocha, de cómo se anda un poquito a caballo. ¿Alguno que ya le pegó? ¿Alguno que viste que puede tener pasta? No, no, hay varios. Es increíble. Y hay varios que hay uno allá que está taqueando que le pega bárbaro también. Así que ya está arriba el caballo, arrancó en el caballito de madera, primero en el piso, en el caballito de madera, y ahora está arriba el caballo y le sigue pegando bien. Así que ahí tengo un poquito de futuro. ¿Y van a sacar el trabajo a ustedes? Sí, 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 sí. Ya lo estamos llamando de suplente. ¿Primero de salir a un caballo? Sí, la primera vez, realmente. ¿Y cómo viene el taqueo? ¿Te vimos bien ahí? ¿Le estás pegando bien? Sí, estoy aprendiendo. No me da miedo, pero es la primera vez que lo monté y no sé cómo montarlo realmente. Vamos a ver con el profesor. ¿Cómo vienen los chicos? ¿Cómo vienen los chicos? La verdad que bárbaro. Estamos pasando un día bárbaro de sol. El Rafa le está pegando bien, ¿eh? Lo podés sumar a tu equipo dentro de poco. Te digo que en cualquier momento puede entrar, ¿eh? Los chicos del Instituto Philly Day de la Villa 31 pasaron por Palermo y aprendieron de los mejores porque acá se va a estar jugando hasta el 2 de diciembre el abierto de polo más importante del mundo.